Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿qué tal, chicos? Estimados alumnos y alumnas de Prepa en Línea C. Es un gusto para mí de nuevo estar con ustedes en esta ya nuestra tercera sesión síncrona, penúltima sesión síncrona, chicos, correspondiente a módulo 1. Ya estamos por finalizar módulo 1. A mí se me ha hecho súper rápido. No sé a ti cómo ha sido. Para mí ha sido una experiencia súper bonita, pero al momento también muy rápida, muy rápida estas ya 3 semanas que llevamos en curso de módulo 1. Bueno, ahorita vamos a empezar con las indicaciones y algunos consejos que yo les doy para que sea un excelente cierre de semana. Recordemos que la siguiente semana, pues, ya sería nuestra última semana. Ya no hay actividades integradoras. Solo hay que entregar un proyecto integrador, que en su mayoría es muy importante que lo entregues porque contempla una calificación más alta que las actividades integradoras. Recordemos que las actividades integradoras, al final, entre todas, dan una ponderación. Pero lo que tengo elaborado en PowerPoint, agradecería, chicos, que conforme vayan entrando la misma dinámica que siempre hemos hecho en las sesiones síncronas, se vayan presentando. Es decir, vayan añadiendo su nombre completo para yo saber quiénes son las primeras, fueron las personas que estuvieron presentes en la sesión síncrona. Algo así como un pase de lista, ¿vale? OK, compartimos pantalla y empezamos. Cualquier duda que vayan teniendo durante la explicación, agradecería también que me vayan escribiendo su duda y, al final, vamos a comenzar a responderlas todas, ¿OK? Bueno, compartimos pantalla. OK, chicos, módulo 1, Tecnologías, Información y Comunicación. Entramos a la unidad 2. En este caso se llama Redes Sociales. Vamos a ver un poquito acerca de las herramientas que Google, Google nos ofrece a través de Google, la herramienta de WhatsApp, una aplicación que la mayoría tenemos instalada en nuestros dispositivos móviles. Entonces, vamos a trabajar y vamos a ver un poquito en qué consisten todas estas redes sociales. Vamos a ver, van a elaborar también un blog y lo van a subir a la red, también utilizar el drive de su correo electrónico que ahorita vamos a empezar a explicar en qué consiste la actividad. Esta es, pues, ya nuestra tercera sesión síncrona. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra tercera sesión síncrona. Mi nombre es María Guadalupe Rodríguez López. Yo te estoy generando la función de facilitador durante todo este módulo 1 y, pues, es un gusto para mí estar con ustedes y estar trabajando con este excelente grupo que he tenido, que al igual los felicito, chicos, excelentes calificaciones, los que he recibido, pero a algunos también que para mí el trabajo nunca va a ser malo, pero siempre probablemente tenga una observación en la que te hago hincapié y que tú puedas mejorar y con todo gusto volvemos a, bueno, claro que si estás en el juego establecido, con gusto volvemos a revisar. La tercera semana, una breve descripción, pues, sería esto, ¿no? Lo que es las redes sociales. Vamos a trabajar con estos temas que son WhatsApp, que son el uso de un blog, la creación de un blog, en la página de blogger.com. Para ello, escucha bien, es necesario que tú tengas elaborada una cuenta en Gmail. No se vale que tengo en, creo que ya no se utiliza, ¿no? Pero algunos, todavía, alguno de estos servidores es compatible para blogger. Entonces, es necesario que tú tengas una cuenta en Gmail, perdón, para que tú puedas utilizar blogger. Si tú no tienes esta cuenta, pues, te invito a generarla, a crearla. Así como hiciste la cuenta que tienes de correo electrónico, simplemente vas a hacer el llenado de datos. Vaya, así como hiciste tu cuenta de Facebook, así vas a hacer tu cuenta en Gmail. Entonces, son unos pasos muy sencillos que tú tienes que realizar, que tienes que ir capturando datos. Y al último, pues, se te genera lo que es tu cuenta. Si no tienes, hago hincapié en esto, si no tienes cuenta en Gmail, no vamos a poder realizar esta actividad, la actividad integradora número 4, número 5. 5, sí, es la número 5. También vas a crear un video y vas a subir tu video a tu blog. El video tiene una duración, ahorita lo vamos a mirar en la plataforma, pero creo que es no menor a un minuto. ¿Qué vas a hablar en el video? Vas a hablarnos acerca de tu experiencia en Prepa Línea C. Creo que hay temática. Si no hay temática, pues, puedes hablarnos de algún pasatiempo que tú tengas. Pero sí, creo que sí es hablar acerca de tu experiencia y, pues, de lo que te ha dejado estudiar Prepa Línea C. La siguiente actividad integradora número 6, última actividad integradora del módulo. Vas a realizar, vas a utilizar más bien Drive, tu nube, que te otorga Gmail por haber creado tu cuenta. Vas a utilizar, vas a crear un documento. En él vas a describir actividad, un cuestionario, un pequeño cuestionario acerca del tema de la aplicación de WhatsApp. Y los foros, pues, ahorita lo vamos a explicar. No recuerdo bien acerca de los temas de los foros. Y al último vamos a ver dudas generales. Si vas teniendo una duda, les repito, agradecería que la vayas escribiendo. Y, pues, una breve despedida. Antes de considerar en los foros, seguimos. Dos viñetas que sigo haciendo hincapié, chicos. No realicen respuestas cortas. Por ejemplo, he venido platicando esto. No sé si recuerdan en sesiones sincronas pasadas que se realizan comentarios muy breves y que solamente, ya fueron muy pocos esta semana. Sí, ya no fueron tantos como la semana 1. Pues, sí seguimos con este aspecto importante a considerar. Recordemos que esto baja tu calificación hasta en un 60%, de 100 a un 60. Seguimos con el aspecto de errores ortográficos. Sí, no escribir todo con mayúsculas. Hay comentarios en los que todo está escrito con mayúsculas y esto, pues, afecta tu calificación. También iniciar el texto con una letra mayúscula. Ya que estamos iniciando nuestro párrafo, pues, iniciarlo con una letra mayúscula. A estas alturas, actividades que no están respetando el nombre de la nomenclatura que se les indica. Recuerden que cada actividad tiene establecida y es importante considerarla, ya que si no lo hacemos, puedes generar problemas para tu portafolio de dividendos. Por favor, observación para las personas que no lo están haciendo. Siempre al final, yo creo que sí, por más rápido que estemos subiendo la actividad, sí nos estamos dando cuenta del nombre que estamos aplicando. Si estás aplicando un nombre que no es la nomenclatura, pues, esto está bajando tu calificación y esto te está afectando también en calificaciones. No ser breves en sus respuestas, conclusiones, cierres, explicaciones. Seguimos con esto. Recordemos que en Prepa en línea queremos crear competencias las cuales tú puedas argumentar, aprendas a argumentar, aprendas a defender tus puntos de vista, a reflexionar acerca de tus opiniones. Si no lo haces, si no escribes, si no de... Había una pregunta que decía en la actividad de Excel. Les pregunto actividades que realizaban durante el día que no requerían o que no eran necesarias la tecnología. Algunos no pusieron ninguna. Así de sencillo, la palabra ninguna. Actividades que realizas durante el día que no contemplan la tecnología. Están practicando con familiares, con amigos, con vecinos, con alguna otra persona. Físicamente ya es una actividad. El salir, el que tú salgas a pasear, el que tú salgas a caminar, el que salgas al cine, yo creo que ya está generando una actividad. No me enfoco tanto a ver la película tecnológicamente, sino al aspecto de convivir. La convivencia en la familia, la convivencia simplemente al estar ingiriendo algún alimento. ¿Sí me explico? Entonces, sí hay actividades. No podemos decir que no tenemos ninguna, porque sí hay actividades. Una actividad que ya pasó. Extensiones, chicos. Para las personas que no pudieron entregar sus actividades de la semana 1 y de la semana 2, les pido por favor que me envíen un pequeño mensajito en el que aquí en la plataforma me envían un mensajito. Yo me pongo en contacto con ustedes para poder otorgar esta extensión y que puedas entregar tus actividades. De tal manera que no te quedes sin entregar estas actividades. Es importante que al final tratemos de tener todo listo y todo calificado y todo entregado. ¿Sale? Ok. No, esto no. No hubo receso con nosotros. Bueno, pues entonces ahora sí, vamos a revisar actividades integradoras y poros clase y poro de va. ¿Hasta el momento alguna duda? No, creo que muchos estamos de vacaciones, ¿verdad? Y están en la playita. Ok, no se preocupen. De cualquier manera, si no pueden estar en la sesión sincrona, de la misma manera que lo hemos estado haciendo, voy a dejar grabada la sesión para que puedas acceder a ella cuando un espacio adecuado para poder revisar la sesión sincrona, ¿sí? Ok, chicos. Semana número 3, contemplada del 24 de julio al 30 de julio. Se acabó julio. ¡Wow! ¡Qué rápido! Tenemos que revisar la temática, los temas y actividades. En esta semana vas a hacer dos actividades integradoras, una que se llama creación de un blog y otra que se llama guardar y compartir información, que más que nada es el uso de la nube, ¿sí? O del cloud. Dos foros de debate, dos foros, uno lo clase tiene la semana le corrió equipo número 3. Son los de moderar el pan. Así es que entre ustedes pues son encargados de empezar a compartir opiniones y empezar a enriquecer este foro. Entre ustedes pueden responder la pregunta detonadora. ¿Qué características tiene el uso del lenguaje en las redes sociales? Yo creo que se enfoca mucho a abreviaciones, ¿no? Por la, por la, por el carácter de querer escribir rápido, a veces abreviamos, a veces ponemos emojis. Emojis también es una, es una característica el querer representarlo todo con estas, con estas emociones virtuales, las abreviaciones, ¿qué más podemos decir? Ah, 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 el uso de memes, ¿podríamos decirlo? También, algo así. Ok, equipo número 3 está conformado por 18 integrantes, los cuales les enlisto. A cada uno ya les envié un mensajito, así no les saber que esta semana les corresponde participar. Así que, adelante equipo 3, bienvenidos al foro de debate. Gracias José Armando Ramos Martínez por ser la primera persona en participar. Muchas gracias Sofía Flores Salinas, gracias Jaqueline Dolores, gracias José Brian Soto Zambrano, muchas gracias Axel Ronaldo, ok, Naybi Marisol, gracias, gracias Celeste, gracias, gracias, y a Estefanía, gracias chicos por sus excelentes participaciones. Foro clase, vamos a revisarlo, les recuerdo chicos que en el foro clase sí es necesario que participemos todos, foro debate, pues no se evalúa, pero sí se consideran las participaciones. Foro clase, llamado el título, en esta ocasión vamos a enfocarnos un poquito al área de redacción, ok, van a mirar, hacemos clic al siguiente artículo, el cual se les pide que lo analicen, posteriormente responder las siguientes preguntas detonadoras, ¿cómo repercute el cambio del título en una obra? ¿Por qué crees que el título cambia dependiendo del país? Ok, y empezamos con los comentarios y las réplicas, realmente llevamos nueve participaciones, vamos muy bajitos chicos, pero entendemos que es marcos, ok, les agrego mi participación, lo mismo que acabo de comentar, ver el link para ver el artículo, responder las preguntas y les comparto las reglas de convivencia según la etiqueta que el hacer nos comparte, recordar utilizar la regla de oro, ser prudentes, leer las instrucciones, asegurarte de ser pertinente, compartir tus experiencias para que entre todos podamos enriquecernos, redacta tus textos, evita juzgar a los demás por sus fallos, lo ideal es sugerir mejoras y no mostrar prepotencia en el momento de la retroalimentación. Así que adelante chicos, los invito a participar. Gracias, Jacqueline Dolores. Ok, gracias José Brian. Ok, Jacqueline de nuevo, gracias. Axel, Ronaldo, gracias. Mayra, gracias. Diana, hasta el momento vamos poquitos y Brianda. ¿Sí? Ok, vámonos a lo bueno. A las actividades integradoras. ¿No? Hasta el momento no entiendo. Ok, chicos, en esta semana la primera actividad, la actividad integradora número 5, pero no lo es, es sencilla, hay que seguir las indicaciones que nos presentan en plataforma, leer las instrucciones, recordemos que no podemos entenderlo. aquí es donde viene lo que les explicaba hace un momento, requieres una cuenta de Gmail, si no cuentas con una, ingresa al buscador, escribe Gmail, ok, es necesaria tener una cuenta de Gmail, les repito, si no se requiere una cuenta de Gmail, no va a ser posible crear el blog, todos estos pasos que les explican aquí, son para crear tu cuenta de Gmail, esos son los datos que tú vas a proporcionar, ya que terminas, pues le das click en crear cuentas, acepta la privacidad y las condiciones, ok, otorgas los datos que se te piden, listo, esta sería tu bandeja de entrar, tu bandeja principal, algo más o menos así, vamos a ver, aquí está, algo más o menos así, ok, tu bandeja de entrada, donde se están recibiendo todos los correos, todos los spam, sí, aquí, esta es tu bandeja de entrada, ya que tú tienes esto chicos, va a ser un poquito más fácil que tú creas, empieces a crear tu blog, si tú le das click a este mosaico de aplicaciones, te va a desplegar este, donde tú cuentas con varias herramientas, todas estas herramientas que tú cuentas son muy usuales que te está ofreciendo Google y muchas de ellas ya se están haciendo muy comerciales, incluso pues ya las podemos identificar por el simple hecho del ícono, ya podemos saber a qué se refiere cada uno, Maps, yo creo que muchos hemos utilizado esa aplicación, ok, fotos, y algunas aplicaciones que no nos habíamos dado cuenta que existen y que gracias a tener un correo en Gmail podemos ser partícipes de todas ellas, Google más, es algo así como Facebook, es una red social que tú tienes en Google, entonces tú puedes ahí ya compartir, empezar a subir tus estados, compartir momentos, muy similar a lo que es Facebook, ok, pero ahora en compañía Google. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita para crear el blog en uno que se llama Blogger, que es este que está aquí, si no te aparece, en dado caso que no apareciera, pues puedes ir directamente al buscador y puedes poner Blogger, ¿sí? Y listo. ¿Cómo es el Blogger? Blogger.com Este sería, pero lo más lo más es que sí te vaya a aparecer este icono que está en tus aplicaciones. Le damos clic aquí y te va a aparecer una pestañita algo más o menos así, ok, yo ya no la voy a dejar que se cargue, salió igual, y la voy a cerrar porque ya tengo una abierta, ¿sí? Y te va a empezar a pedir que creas tu blog. A mí ya no me muestra una página principal porque como ya he tenido publicaciones, pues ya me aparece ya directamente así. No recuerdo si se te aparece algo así o te aparece un panel, pero vamos a ver aquí, y aquí vas a entrar a tu cuenta, sí, mira, te va a aparecer algo así, exactamente te va a aparecer así. Vas a crear tu perfil, ¿sí? Ok, y aquí vas a empezar a crear tus cuentas. yo ya estoy en esta parte, pero si yo quiero crear mi blog, así de aquí, le damos click donde dice entrada nueva, se está cargando, vamos a poner, no sé, los delfines, no, no sé, te vamos a hablar de, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué te dice de qué vas a hablar? Ah, una de las que me he dicho de corte y de la gente se me parece el blog. Aparecerá notificación, le dices del toro, le dices por compartir tu video, vamos a ver esa redita si nos dice de qué se va a tratar el blog, eso es para la cuenta, qué hacer. Sobre la importancia de las redes sociales, ok, aquí está, vamos a ponerle importancia de las redes sociales, ok, le puedes dar aquí click y aquí puedes aumentar, disminuir y darle formato al texto, así, y con mi colorcito, ok, supongamos que yo aquí ya empecé, ya puse todo el texto, todo lo que yo iba a escribir, ya que está listo, le voy a dar click en donde dice, voy a dar click y aquí ya tengo un blog, ya tengo un blog listo, entonces esto no está, yo ya estoy creando entrada en un blog que existe, ok, esto es lo que nos aparece a nosotros y si se fijan, es lo que les aparece a ustedes en la ventanita que está acá abajo, aquí y esto, esto es ya cuando ya estoy empezando a crear mi blog, ok, entonces me está diciendo que le ponga un título a mi blog, las redes sociales, título, las redes sociales, dirección, qué dirección quiero que tenga, redes sociales, si se fijan, si lo dejo así, me va a mandar un signo de exclamación, el cual me indica que esta dirección que yo quiero poner, pues ya está ocupada, redes sociales, no sé, en mi, en mi blog, por ejemplo, no, también ya está utilizada, redes sociales, en mi, Tijuana, ok, eso sí está disponible, chequen que me manzca una palomita, así lo voy a dejar, redes sociales, en mi Tijuana, sí, la extensión automáticamente la pone, no hay necesidad de cambiarla, no hay necesidad de modificarla, qué tema quiero aplicar, por ejemplo, este, y listo, le doy clic en crear blog, ahora sí, se está creando, me va a aparecer lo que está explicando anteriormente, lo de las entradas, y aquí está las redes sociales, y le voy a dar clic donde dice entrada nueva, y aquí vamos a poner la importancia, de las redes sociales, y aquí vamos a escribir, y aquí vamos a escribir todo, y aquí todo, escribimos todo, lo que queremos poner, le doy clic en publicar, le doy clic en publicar, y aquí estamos, entrada nueva, si quiero agregar otra entrada, recordemos que en este blog, chicos, ustedes van a incluir un video, para incluir un video, le damos clic aquí, insertar video, y automáticamente les va a pedir que arrastre en el archivo, no sé, mis videos de tu teléfono, si ya tienes conectado el teléfono, a un video pequeño, si ya tienes un video para subir, videos más, abrí, ya lo está subiendo, ya lo está subiendo, ya lo está marcando, subiendo el video, vamos a tener que esperar a que lo suba, de preferencia, pues traten de subir algo breve, y siです, se mira, vamos a seguir, ya lo está subiendo, y si no podrías ver el video, ya lo está subiendo, Ok, se ha necesitado que suba el video En mi caso pues va a tardar ahí un poquito Pero esa sería la manera Ya cuando se termine de subir Pues simplemente nos va a dar el mensaje de que ya se subió nuestro video ¿Sí? Voy a darle a cancelar porque si no aquí me va a tener toda la sesión Ok Y esto sería La forma en la que tú estás haciendo tu blog Publicar Esperamos a que se cierre Que se actualice Aquí hay Aquí te está indicando que ya hay un video Otra nueva entrada Ok Y si yo quiero ver mi blog Ver el blog Le vamos a fijar aquí en el link que le dije Está aquí Ver el blog Y automáticamente se está cargando En las redes sociales así le pusimos Y aquí van las redes sociales y lo escribí Aquí abajo tendría que estar el video No se alcanza a ver No se alcanza a ver porque pues no esperamos a que se cargara ¿Sí? Pero en esta parte de aquí es donde va a estar tu video Ok Este sería el blog Esto que está aquí arriba Ese es el link de tu blog Es lo que tú me vas a enviar a mí Vamos a revisar lo que dice Esto ok Como clínicas centrales Ya lo hicimos Ok Ya lo hicimos Para subir tu video Lo segundo que compartirás en el texto Sobre la importancia de las redes sociales Y la revolución de internet en la educación Para ello Elabora un documento en Word Con la letra Arial de 12 puntos Con un texto postificado a la izquierda Y con título de importancia de las redes sociales Y la revolución de internet en la educación Y responde las siguientes preguntas Tres preguntas ¿Qué puede aportar el social media a tu proyecto como estudiante y profesionista? ¿Te imaginas estudiando con personas de otras partes del mundo sin serios de México? ¿Por qué es importante conocer las redes sociales y la revolución del internet? ¿De qué manera puedes sacar provecho a este conjunto de medios y herramientas Para que tus estudios siempre pueden hacer? Puedes apoyarte mirando este video Para que veas cómo se realiza el blog todavía un poquito más Cuando hayas terminado de redactar tu texto Ábrete la entrada en tu blog Y publica tu escrito Lo que vas a hacer es como un copy paste Pero ya con tu documento elaborado Lee nuevamente tus respuestas Para omitir errores ortográficos Y de redacción e incorpora en la parte superior tu nombre Al final del documento de Word Incluye la liga de tu blog Y súbelo a la plataforma con nomenclatura Apellidos, nombre, blog Para que tu solicitado pueda ingresar al mismo Al mismo y verificar tu video Ok, ya que hayas... Ah, ok, ok Ok, lo que tú primero vas a hacer Es responder todo esto que está aquí En un documento de Word ¿Sí? Al final que tú hagas ya tu documento Vas a compartirnos en la parte de abajo Tu URL que quedó de tu blog O la liga que sería esta Esta que está aquí La copias Clic derecho Copiar Y la pegas abajo de tu documento de Word No sé, por ejemplo Voy a decir el documento Y ahí la pegas Control B Y la estructura va a ser esta De la parte de arriba Lo que vas a hacer Sería enter, ok La parte de arriba Esto Dice lo segundo Este es el título Y vas a responder esto Todo esto lo vamos a cortar Esto lo vamos a poner aquí Lo vamos a pegar Así que solamente queremos texto Dice que este es el título Entonces le vamos a poner En formato de título Aumentamos la letra Tenemos alineación centrada Respondemos las siguientes preguntas Cambiamos aquí Ok Esta es la pregunta número uno La respondes La pregunta dos Estas son tus preguntitas Las respondes Y al final Nos pones el link de tu blog De esta manera Yo voy a entrar A tu documento Al documento que tú subas Que lo vas a guardar Con la nomenclatura Está aquí Esta nomenclatura En grande Sí Esta es la nomenclatura De tu archivo Y dentro de tu archivo De documento De Word Va a estar esto El título Importancia de las redes sociales Vas a responder Estas preguntas Y al final Nos vas a compartir La liga de tu blog Aquí quedó Esta misma información La vas a copiar Dentro del C La vas a copiar Todas las respuestas Que tú hayas puesto Y derecho a copiar Y las vas a pegar En tu blog Esto lo vamos a eliminar Bueno, lo vamos a eliminar Simplemente lo vas a volver a copiar Pero lo vas a publicar Ahora en tu blog Y acuérdate que Vas a añadir al final Insertar tu video Insertar Video La parte de abajo Vas a insertar tu video Ok Esto sería lo que vas a hacer Tú en tu blog Lo mismo que estás considerando Aquí Lo vas a copiar Y lo vas a pegar En tu blog Pero ahora Lo que le difiere Es que Una parte Está elaborada En tu blog Y pues la otra parte Está contestada En procesador de texto Y aquí estás insertando Aparte un video En el que vas a compartirnos Tu experiencia En prepa en línea C ¿Sí? ¿Quedó claro? O de nuevo hago un resumen De todo Ok, vamos a hacer un resumen Breve Tienes que generar tu cuenta En Gmail En dado caso Que no la tengas Genera tu cuenta En Gmail Si no la tienes No vas a poder hacer tu blog Que tienes tu cuenta En Gmail Entonces sí Cambia tu perfil Y empieza a crear Tu blog Recuerda que El blog Lo vas a Lo vas a Lo puedes Lo puedes Identificar en esta parte De aquí En las aplicaciones Aquí donde dice Blogger Ahí puedes darle clic Y empiezas a crear tu blog ¿Ok? Creas tu blog Le das un título Publicas una dirección Que es tu liga Agregas las entradas Que en las entradas Lo que vas a hacer es Copiar Y copiar esta información Que tienes aquí Y la vas a pegar En tu blog ¿Ok? Al igual Vas a agregar un video En el que nos vas a hablar Acerca de tu experiencia En prepa en línea C Ya que lo termines Vas a responder También aquí En el documento Que tienes Que hiciste En el procesador También vas a Vas a responder Voy a responder En los dos Sí Vas a responder En el documento Y la misma información La vas a copiar Y pegar en tu blog Dos veces Se va a repetir Esta información ¿Ok? Entonces Ya que tengas esto Pues ya guardas Con la nomenclatura Correcta Y ya lo sigues ¿Ok? Listo Esta sería La actividad Integradora Número 5 Vamos a revisar La actividad Integradora Número 6 Pues ya guardas La actividad Esto es lo que yo digo que no tengo más de seis, ¿verdad? Y que ya lo he enamorado. Ok, para la actividad integradora número 6. Ok, para la actividad integradora número 6. En el producto vas a entregar un documento en Word con el que incluyas dos links. Una liga de Dropbox con una foto y una liga de Google Drive del documento Reflexión sobre WhatsApp. Número 1, ¿cómo vamos a hacerlo? Empezamos. Genera una cuenta en Dropbox. Para la gente que no conoce Dropbox, chicos, es un almacenamiento virtual que Internet ofrece. Es como guardar tus documentos en la nube en el cual tú puedes tener acceso en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, si guardaste algún documento en tu trabajo y de alguna manera en tu USB, por así decirlo, y se te olvidó traerlo a casa pero lo guardaste en Dropbox, no hay ningún problema. Cuando tú llegues a casa y quieras prender tu computadora, puedes ingresar a la página de Dropbox y ahí ingresar tu usuario y contraseña y va a ser actualizado tu archivo que guardaste, ¿ok? Todos los archivos los que guardes, tú los puedes tener, los puedes visualizar en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Ok. Vamos a poner aquí, yo voy a utilizar mi cuenta, voy a cerrar este que está aquí. Vamos a ponerle triple W. No he quedado, me distinguezo. Ah, qué caray. Cinco, Dropbox. Aquí está. Yo ya tengo abierta la cuenta Porque como constantemente Lo estoy utilizando Entonces ya tengo una cuenta Un recorretorio de cuenta En dado caso Que no lo estés Utilizando Pues Si te va a parecer algo un poquito diferente Pero nada fuera de lo normal Solamente una bandeja de entrada En el que vas a comenzar A archivar tus documentos Puedes generar carpetas Puedes clasificarlos Puedes clasificar por Por archivos Por categorías, etcétera ¿Ok? Bueno Dice Entra a Triple Dropbox Y aquí está ¿Ok? En esta página podrás ver el video En el que se explica Dropbox Eso es para las personas que no lo han utilizado Pues viene una Una explicación Después ve a descarga Dropbox Y abre una ventana Donde a través de una serie de preguntas Te guía a su instalación Y que se de carpeta Eso es para que lo tengas instalado Aquí en esta partecita Se te va a activar un ícono En el cual te vas a estar actualizando Y te va a estar indicando Tus archivos Que has guardado últimamente Solamente es para estar actualizando Explora Es decir, conoce Para que puedas Familiarizarte con la interfaz Número dos Sube una foto Y selecciona la opción Compartir vínculo Para obtener una liga Que deberás pegar En un documento de Word Para enviársela a tu facilitador ¿Ok? Ok Ok Vamos a verla Sube una foto Dice Vamos a poner aquí Archivos Vamos a descargar un ícono Cualquier imagen No sé ¿Qué es lo que no tienes? Esta La de la fresa Ya ni se salió buscando Aquí Esto Simplemente selecciono la imagen Y la arrastro No quiero que se quede ninguna cartera Suelta los archivos Acá arriba les dice Suelta los archivos ¿Quieres cargar en tu droga? ¿Sorto? Ok Simplemente soltar el archivo Soltamos Aquí está Fresa Ya le doy aquí Compartir Crear vínculo Cualquier persona que tenga un vínculo Puede ver el archivo ¿Ok? Si lo miramos Lo que hicimos Nada más le di click Subí Arrastré la imagen La subí Y le di click aquí Donde dice Crear vínculo Y cerramos Si se fijan Aquí dice Solo los miembros invitados Tienen acceso Y esta Esa es la imagen Que acabo de decir En la parte de arriba Viene un link Este es el link Que ustedes me van a compartir Recuerden que es importante Vincularlo Si no lo vinculamos No lo puedo mirar El archivo El archivo va a quedar Algo más o menos así La actividad se llama Espacios para guardar Y compartir información Autor Le pones tu nombre Quien es el que Lo creo Los links Vas a compartirme Dos links Un links Que es la imagen En esta parte de aquí Voy a borrar Este que está aquí Y este que está aquí Lo voy a borrar Para que veas Cómo se va a quedar Ok Me dice Dropbox Imagen Vamos a irnos a Dropbox Y este link Está aquí Control Copiamos Clic derecho Copiar Me voy a documento Que estoy generando Y aquí abajito Le doy Pegar Enter Ese es un link Y esa es la parte Que vamos a hacer De Dropbox Así de sencillo Recordemos que Tenemos que Vincular Ok Nosotros tenemos Otra imagen Para Reforzar Vamos a poner Esta que está aquí La manzana La arrastro Y la suelto Aquí en la parte De abajo Me está indicando La barra de estado Manzana Le doy clic aquí Donde dice Compartir Y le damos Donde dice Crear vínculo Copiar vínculo Le puedes dar clic aquí Automáticamente Donde dijo Copiar vínculo Vínculo copiado En portavoteas Cerramos Y esa imagen Ese link Lo vas a pegar aquí Eso de nuevo Estoy repitiendo ¿Sí? Para que Reforzamos conocimientos Bien Ok Ese es el link Que me vas a mandar ¿Listo? Para la gente Que todavía No quedó muy claro Les pido Que le demos Atrás Al video Para poder Revolver A Repetir los pasos Ahora para Google Drive Vamos a ver Que vamos a ocupar En Google Drive Ya esto que hiciste Este ya puedes Cerrar aquí Tu cuenta ¿Sí? Ya no es necesario Que la tengas Salir Me dice Que no voy a salir Yo la tengo que Dejar así abierta Cerramos aquí Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir ahora A utilizar Google Drive Número 3 Genera una cuenta En Google Drive Google Drive Ya viene instalado Chicos En el correo De Gmail Que usaron Donde le dieron Click Para lo del Uso de Blogger Aquí mismo Van a encontrar El Drive De su correo Le dan click Aquí Y se va a abrir Una pestañita Como esta Ok Yo aquí Ya lo tengo Abierto En esta parte Ustedes van a generar Necesitas crear Una cuenta En Google En Gmail Ya la tienes Porque ya hiciste Tu blog Entonces si ya lo hiciste Tu blog Y ya hiciste Tu cuenta Entonces ya Ya tienes Automáticamente Google Drive Ya no es necesario Que hagas otra cuenta Para conocer El procesamiento Un poquito más De Google Drive Pues se te recomienda Mirar este video Vas a generar Un documento En Word En una página De Google Drive Y vas a realizar Lo siguiente Leer los siguientes textos Hay tres textos Que tienes que leer Acerca de la aplicación De WhatsApp Y ya que los lees Vas a responder Estas preguntas Vamos a copiarlas Para que Vamos ahorita Listo Control C O clic derecho Copiar Vamos a ir al Drive Aquí donde dice Nuevo Vamos a darle click Nuevo folder No Nueva carga De archivo No Nueva carga De folder Tampoco Sino aquí Donde dice Google Docs Google Documentos Documento En blanco Te va a dar Te va a dar una apariencia Tipo procesador de texto Tipo Word Entonces sí Ahí le das click Derecho O click Pegar Le vamos a que se cargue Click derecho Opción Pegar To ver Tampoco 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 Hora Tampoco Y Tampoco Te va a dar una apariencia un deseo 30, una dimensión media y lo vamos a poner en colorcito rojo. Van a responder estas preguntas. Estas preguntas vienen aquí. Y al final dice algo más. Guarda tu documento con el nombre de reflexiones sobre WhatsApp, súbelo al Google Drive y selecciona la opción de compartir el archivo para obtener la liga y la compartas con tu facilitario. Ok, no hay conclusión. Ya que respondas esto. Listo, ya está ahí. Ya que lo respondas, pues ya lo guardas. Ah, sí, guardo. ¿Con qué nombre lo quieres guardar? Actividad integradora, yo lo voy a poner. Esto no es la nomenclatura, ¿ok? Es nada más el nombre de la actividad. Para identificar. Y guarda. ¿Quieres vincularlo? Aquí está, para vincularlo. Y este es la dirección que te está dando cuando lo vinculas. Control C. Que si te fijas, esta dirección que está aquí es la misma dirección que viene acá arriba. ¿Sí? ¿Va? Y ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Entonces, vamos a cerrarlo. Y lo ponemos en nuestro documento. clic derecho pero bien si te fijas, aquí te está diciendo Dropbox y aquí te dice Google Documentos Google, ok si yo le doy clic aquí, si yo copio esto control C y voy a internet, me tiene que salir este documento control R listo si te fijas, ahí se está cargando listo, ahí me tienen que salir todas las respuestas que tú pusiste con el simple hecho de haber coqueado y pegado esto que está aquí ok de esta manera yo te voy a revisar el siguiente aquí arriba me tiene que salir solamente la imagen y que tú subiste en este caso fue una manzana ahí está si te fijas ok de esta manera es como yo te voy a revisar la actividad integradora número 6 simplemente vas a generar un documento una hojita en la que me compartas los dos links y ya yo reviso los links primero Dropbox tiene que haber una imagen y después Google Drive tiene que ser el cuestionario de WhatsApp cuando yo le dé clic pues se me tiene que aparecer el cuestionario ok chicos pues esas son las actividades integradoras a realizar en la semana número 3 no sé si tengan alguna duda si hubo gente en la sesión Fanny Cruz probablemente no se ah ok no se veía nada porque estábamos en edición entonces estamos copiando y estamos borrando y todo eso pero cuando termina el video ya se aclara muchísimo la imagen no hay necesidad de actualizar eso mucho se debe a esto que si no estamos editándolo y estamos en vivo pues se alcanza a ver un poquito borroso todo no sé si tengan alguna duda acerca de de la forma en la que van a hacer su trabajo lo van a elaborar les repito pareciera difícil chicos pero créanme que que no está difícil pero de cualquier manera aquí estoy pueden preguntarme pueden mandarme mensajes agradecería todos todos nos pusiéramos las pilas por esta actividad les reto chicos a entregar estas dos actividades en muchos de los módulos que me ha que 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 pues he dado estas dos actividades son las que más más desertan no las entregan se les hace difícil quiero que que esta sea una no pase lo mismo que sea una discusión con ustedes ustedes sí sé que pueden lograr entregarlo sé que son muy inteligentes tienen todos los recursos de Prepa Línea C de la sesión síntona pueden regresarlo pueden darle click pueden volver a a repetirlo las veces que ustedes crean necesarias para poder entenderlo si aún así no es entendible les pido por favor que me envíen un mensaje y me indiquen que pues todavía no le entienden a la actividad y compartan su duda para poder ayudarles a resolver juntos y poder entregar la actividad no sé si tengan alguna duda respecto a lo elaborado nos llevamos un poquito de tiempo en la sesión porque sí me gusta explicar paso a paso cómo es que iban a ser esta actividad ok Fanny Cruz alguna duda que tengas vamos a esperar un poquito ok gracias Fanny chicos pues de mi parte fue todo muchas gracias por tu asistencia gracias por tu asistencia Fanny gracias por haber estado en la sesión síntona nos vemos en la sesión síntona número 4 el siguiente martes martes primero de julio perdón perdón primero de agosto para continuar ya con lo que es nuestro proyecto integrador la última actividad Monserrat Frías hola buenas noches yo tengo una duda en actividad uno del blog solo es ese pequeño cuestionario sí sí Monserrat solamente es contestar el cuestionario y repetirlo tanto en el blog como en el documento ok recordemos que al final vas a poner tu tu tema vas a responder tus preguntitas y al final me compartes la liga de tu blog como es que quedó ya que está tu blog entramos control yo presiono control entramos a tu blog y en tu blog tienen que estar las mismas preguntas a tu video ok no sé pongamos que este es el link control c mejor le doy y control v algo así y aquí van a estar tus respuestas y van a estar y va a estar tu video ok bueno pues de mi parte reitero es todo y agradezco chicas Monserrat Fanny gracias por haber estado en la sesión síncrona nos vemos el siguiente martes les deseo un excelente inicio de semana pero a la vez también un excelente cierre de semana número 3 y nos vemos con todas las ganas chicos en la siguiente sesión número 4 última sesión ya muchas felicidades para todos muchas felicidades porque están logrando y lo van a lograr y va a ser mucho mejor el resultado y los resultados son y están siendo muy buenos gracias buenas noches para todos todos en los distintos puntos del país mi nombre María Guadalupe Rodríguez López yo soy su facilitadora me despido agradeciéndole chicos la excelente oportunidad que me están dando de ser parte de su crecimiento académico bendiciones para todos hasta luego gracias 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 por ver el video.